Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar de Bite Me de series y este va a ser un vídeo en general, no específicamente de un episodio y vamos a estar hablando de los personajes y parejas de la serie de la pareja principal que es el chef Ewa y Aek y la pareja secundaria que es el chef Prenn y Wit, uno de los amigos de Aek. Vamos a hablar de cómo son sus personajes en la serie y cómo son en la novela y lo que yo creo podría ser el punto central de la historia. Entonces ya saben que los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones porque YouTube no avisa. Entonces comencemos. Antes de empezar este vídeo quiero decirles que esta información no es mía así que voy a ponerles la fuente en la descripción. La novela en que se basa esta serie se llama Grab a Bite y hay ciertas diferencias en los personajes de la serie con los de la novela. En la novela el chef Ewa es muy tímido, tal vez mucho más que en la serie porque en el libro nunca le da su número de teléfono a Aek, cosa que en la serie sí pasa. Además, más adelante cuando el chef se enamora de Aek en el libro, son sus compañeros de trabajo quienes lo animan y lo apoyan. Supongo para que se confiese a Aek, como yo no he leído el libro, no me puedo imaginar que sea más tímido en la novela que en la serie, porque en la serie yo lo veo ya demasiado tímido, aunque hasta el capítulo 3 notamos que se echan unas miraditas y eso ya es un avance grande para ellos. Sobre Aek en la novela, ahí él es bastante reservado e incluso un poco indiferente. En cambio, el Aek de la serie, a pesar de ser reservado, tampoco se ve que rehuya siempre. En un punto de la novela, él sabe bien sobre los sentimientos del chef Ewa por él, es por ello que la mayoría de veces intenta acercarse a él y Aek lo rechaza. En la serie podemos ver que desde el comienzo, de una u otra forma, Aek siempre se rinde fácilmente a las propuestas del chef Ewa. En la novela, éste rechaza la propuesta de trabajar con él a la primera, incluso al inicio, Aek solamente acepta probar o ayudarle al chef a mejorar el sabor de sus platillos. Esto hasta que Aek tiene un accidente mientras entregaba un pedido y el chef Ewa le dice que fuera parte del personal del restaurante. Entonces, podemos deducir que en la serie, los avances románticos van un poco más rápido que en la novela. Asumo que la novela es larga y se puede desarrollar mejor todo, pero en la serie, como son solamente pocos episodios, se tiene que apresurar un poco. La verdad, para mi gusto, la serie sigue pareciéndome un poco lenta, pero solamente es mi opinión, en sí la serie sí me está gustando, porque tiene esa esencia de ser dulce y tierna. Pero, aunque la serie sea dulce y tierna, no quiere decir que no haya problemas más adelante, Pues, el protagonista, el chef Ewa, está muy preocupado por su desempeño como chef y quiere la ayuda de Aek para encontrar ese algo que le falta a sus platillos. En los avances, se ve que el chef podría cambiar su forma de ser y por eso Aek le dice que ya no siente que él sea el mismo, le dice literalmente que ya no lo siente. Tal vez eso suceda cuando ambos ya son novios o antes, pero podemos ver que el deseo del chef por mejorar en su cocina es un punto clave. Pero también en el trailer, por lo que vimos, es probable que lo que le falte al chef Ewa sea el amor por la cocina desde sus orígenes. Tal vez el hecho de preparar comida gourmet lo hizo olvidarse de preparar platillos sencillos y llenos de amor como en un hogar. Aunque esa es mi teoría, les repito que yo no he leído el libro, además también podría ser que eso que le falta y que buscaba sea Aek. Por otro lado, algo que nos preguntamos es qué sucede con Aek y su mamá, ya que ella no quiere que su hijo sea un chef, porque siente que esa vida es muy pesada y trabajosa y ella quiere que su hijo estudie un trabajo que le permita descansos y que a largo plazo le dé mucho dinero por su bienestar. En el avance, se ve que el chef Ewa acompaña a Aek a visitar a su mamá y puede que ahí se entere que su hijo trabaja como chef. Sobre la pareja secundaria, el chef Prenn en la novela es un personaje bastante misterioso e interesante. El chef Prenn es una persona tan misteriosa y solitaria que incluso a las personas que forman parte del personal del restaurante les es difícil verlo, es decir, este pasa la mayoría del tiempo haciendo postres y muy rara vez sale de su cocina. Tampoco le gusta socializar con los clientes o con las visitas que vienen al restaurante. Yo creo que hasta este punto estamos igual que en la novela porque el chef Prenn tampoco aparece mucho en el episodio 3 donde incluso el chef Ewa le dice que lo extraña porque seguramente no sale de su espacio de trabajo. En la novela, igual que en la serie, su encuentro con Witt se dio cuando él llevaba postres a la estantería pero en la novela su encuentro fue demasiado rápido, solamente se dirigieron una que otra palabra y de un momento a otro el chef Prenn desaparece. En la novela siempre lo comparan con un fantasma o un alma en pena porque difícilmente lo ven. De la pareja secundaria no vemos avances, pero al menos en la serie ya se volvieron amigos o al menos compañeros mientras Witt termina su trabajo de la universidad. Ahora hablemos un poco sobre la chef Eve. Ella es la que aparece al final del capítulo 2 y también al comienzo del capítulo 3. Sabemos que ella es la que ganó la competencia de chef, donde el chef Ewa quedó en segundo lugar. En la novela ella hizo una aparición cuando fue a visitar al chef Ewa a su restaurante pero a diferencia de la serie, en la novela no fue a causar problemas como lo hizo en la serie porque en la serie ella fue a echarle en cara al chef que ella ganó y que en la próxima competencia igual ella va a ganar. En la novela ella fue a ver el nuevo restaurante del chef Ewa y como curioseando un poco pero esto no lo hizo con el propósito de ir a molestarlo. Por lo que se relata en la novela, ella solamente quiere saber si las habilidades del chef Ewa habían mejorado y también le llevó un ramo de flores. O sea, en la novela fue buena onda, pero en la serie ya vimos que parece una mujer muy dura e incluso mala aunque todavía no sabemos eso con seguridad. La rivalidad entre el chef Ewa y la chef I nace desde que participaron en una competencia importante de cocina en Tailandia. Ellos dos tienen unas habilidades increíbles e incluso podrían decir que están al mismo nivel. Sin embargo, en una de las rondas de la competencia, los jueces fueron bastante duros con el chef Ewa. Le dijeron que a pesar de que poseen muy buenas habilidades en la cocina, sus platillos no eran del todo buenos y que les faltaba algo, por lo que él pierde y la chef Ewa fue la ganadora. Estos dos tienen como un tipo de relación amor-odio y claramente ambos quieren ser ganadores y van a dar lo mejor de sí para lograrlo. En sí, ella no me parece el tipo de villana de la serie, pero ya veremos lo que pasa más adelante. Entonces, eso es todo por ahora. Pregunta amigos, ¿les está gustando la serie? La pueden ver por Vicky, los dos primeros episodios gratis y luego el capítulo 3 usando Vicky Paz estándar. Eso ha sido todo por el video, espero que les haya gustado. Se vienen teorías del capítulo 4, pero mientras les dejo este video para que se animen a ver la serie. Entonces, los veo en el próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!